Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Zaja Casis y hoy les traigo un video review o una video reseña mejor dicho de este exfoliante que es de la marca de Morret. Ellos tienen una línea de cuidado para la piel, tanto para piel seca, piel normal creo que es normal a seca, normal a grasa y se llama Specific Skin Perfection y bueno, esto lo compré hace algunos meses, tenía muchas ganas de hacer esta reseña porque saben lo difícil que es conseguir productos en general en especial para el cuidado de la piel, así que este se está encontrando en Farmatodo, en Locatel y en algunas otras farmacias así que las voy a dejar primero con mis comentarios de la primera impresión de este producto y luego con la manera en que lo he estado utilizando todos estos meses y si los recomiendo para que lo compren o no. Ok, aquí la tengo, ya este, o bien si, un poco mi rostro con agüita, tiene bastante granulito, huele, tiene un olor fuerte, un olor bastante fuerte a cosmético creo que puede ser un poco agresivo, creo que puede ser un poco agresivo para piel seca porque los grábulos son grandes, o sea lo siento como si fuese granito, cristalito de azúcar o de sal no me imagino una piel seca aplicándose esto a menos que sea una vez al mes, unas cosas así porque me parece que es bastante agresivo ahora si tienen la piel como yo que es una piel rústica, o sea que aguanta pela, que no, que por ejemplo ustedes se pueden inventar y no se van a quemar, no se van a irritar o si se irritan ya el otro día van a estar bien, me parece un poco abrasivo y aquí estoy tallando y tallando y no se deshacen los granulitos no se deshacen, cosa que me preocupa porque en mi caso a mi me gusta que al momento de usar un exfoliante cuando yo me lo estoy, esto cuando estoy haciendo estos movimientos vayan desapareciendo los granulitos, pero no, no, lo voy a matar no, creo que ya ha sido suficiente, no voy a usar más porque me voy a maquillar, creo que lo usaría por la textura, creo que lo usaría los domingos vamos a ver cómo se siente mi piel ahorita que me lo quité, lo usaría los domingos porque no uso el maquillaje los domingos o lo usaría un día que no use maquillaje porque siento que la piel va a quedar un poquito resentida, claro, todo va a depender de qué tanto ustedes estén rascando con el producto, por decirlo así, pero sí, de una les digo, no lo recomiendo ni para pieles sensibles y para pieles secas, así que me voy a quitar esto, lo dicho, ya me lo quité por completo, los granitos no se deshacen, no se deshacen incluso ni siquiera en el agua pues, la sensación en mi rostro es un poquito, realmente nunca llega a ser espuma, entonces es como, no sé, no me gusta la textura que deja porque me parece pesado, o sea, siento como si me hubiese tratado de limpiar el rostro con alguna crema limpiadora que para las pieles secas me parece que son geniales porque son súper argentinas, pero para la piel grasa, como es mi caso, te deja como recibo de algo pesado, de algo, sí, de producto pues, o sea, intento hacer, ya entiendo por qué dice para todo tipo de piel porque a pesar de que los granos, son granos de ojo, creo que lo dije al principio a pesar de que los granos son abrasivos, por cierto, las manos las siento súper suaves, eso sí pero a pesar de que los granos son grandes, como es una crema, de hecho dice que es crema con finos granos es bastante rica, es una crema rica que intenta, o sea, no siento la piel irritada para nada, pero la siento... no sé, no me gusta la sensación, me gusta más cuando me dejan las limpiadoras, me dejan el cutis limpio no lo siento limpio, no siento que tengo producto, o sea, que tengo como si me hubiese eso, limpiado el rostro con una crema rica que por más que te eches agua, a menos que te eches detergente, o sea, algún limpiador líquido, realmente no se te va a quitar pero bueno, esta ha sido mi primera impresión y ya les dejaré con una cara más decente mía o algunos comentarios y bueno, mi primera impresión de este producto definitivamente no fue la mejor, hubo una cosa que sí les estuve mencionando que es que me gustaba que exfoliaba bastante bien, pero lo que no me gustaba es que dejaba como una pequeña película de producto como para hidratar tu piel y los granitos, o los granulitos mejor dicho, eran muy muy gruesos de hecho lo van a poder ver en las imágenes más de cerca y nunca se terminan de deshacer, cosa que no me gustaba para nada ¿de qué manera la he estado utilizando? agrego muy muy poquitito en esos días en que necesito como que limpiar mejor mi rostro y la combino con mi jabón líquido este es el jabón líquido que estoy utilizando más que nada cuando me maquillo para desmaquillarme o algunas veces en la mañana cuando siento que amanecí muy pastelito, que tengo el rostro muy muy grasoso Vichy se está consiguiendo aquí en el país, ahorita está súper costoso pero este es uno de los últimos envases que me quedaba de cuando era feliz y no lo sabía compré un montón y bueno ya está el último que me queda ¿qué hago? combino un poquitito de esta con este porque esta es específica para las pieles grasas de hecho es un jabón sin parabenos, sin alcohol, para pieles con imperfecciones este es el me encanta, lo he estado usando un montón de tiempo y a veces cuando siento que necesito como rascar un poquito más porque yo soy algunas veces soy un poquito obsesiva con tener el rostro limpiecito es de esa manera que lo he estado utilizando mezclándole un poquito con esto pero ¿qué les digo? yo creo que por ejemplo si tienen la piel grasa o tienen la piel con tendencia a acné hay otros productos como los jabones en barra, los jabones artesanales que hay un montón, hay un montón de marcas ahorita que están sacando sus propios jabones para el rostro próximamente les voy a estar subiendo un haul cuéntenme en los comentarios si lo quieren en donde les hablo de varios de esos jabones y les conté también en mi página de Facebook, hice un pequeño en vivo y también les subí una foto de cuál jabón quería que estuviese probando actualmente estoy probando, no estoy usando esto pero estoy usando uno de azufre y me parece a mí que es mucho más económico que este exfoliante y que hace mucho mejor trabajo que este exfoliante por ejemplo, no lo recomiendo para pieles sensibles ni para pieles secas porque me parece que es muy, muy abrasivo ni siquiera como un tratamiento de una vez al mes o una vez cada 15 días no, los granulitos no parecen completamente sintéticos porque definitivamente no se deshacen en conclusión, si no tienen otra opción lo pueden comprar porque es un precio bastante competitivo para los productos que se consiguen ahorita en el mercado pero si pueden pasar de él y se pueden ir para una opción más natural como los jabones de nuevos artesanales me gustan a mí mucho más creo que son mucho más efectivos para limpiar el rostro y para tratar problemas de acné o de la oleosidad de la piel en general así que eso fue mi reseña y mis comentarios acerca de este producto cuéntenme si ustedes lo han probado cuéntenme en los comentarios recuerden pasar por el blog porque por allá les voy a dejar algunas otras cositas y fotitos más de cerca de este producto y sí, recuerden que tengo Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, YouNow y la colonia Tobar en Facebook estoy subiendo todos los bloopers así que si se quieren reír un ratito pasen por el Facebook aparte de que estoy tratando de ser más en vivo pero la conexión no me ha dejado y los bajones eléctricos tampoco pero bueno, síganme en Facebook y en todas las redes sociales que estoy como SajaCasiz recuerden también pasar por el blog SajaCasiz.com y nos vemos en la próxima Bye Bye